Organizaciones sociales que forman parte del Pacto de Unidad analizarán propuestas para elegir los candidatos del movimiento al socialismo rumbo a las elecciones. Guadaluni será la sede de las organizaciones sociales quienes se reunirán para unificar propuestas para llevar adelante el candidato que debe presentar el movimiento al socialismo rumbo a las próximas elecciones generales del próximo 3 de mayo. La confederación con Bartolín Asisa, por supuesto mañana también con Pacto de Unidad, vamos unificando esas propuestas y llegaremos también a esperar como Pacto de Unidad, vamos a ver ahí por supuesto está su nombre hermano Chukihuanca, hermano Arce Catacora, hermano Andrónico y también las mujeres yo ante la prensa he mencionado a la hermana Leonilda su nombre, a la hermana Patricia Arce, alcaldesa del Vinto. Según el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales manifestó que en esa reunión también servirá para unificar fuerzas sobre planteamientos que deben desarrollar esas organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad. Para defender nuestra democracia verdaderamente sí vamos a movilizarnos, pero todavía no hemos dicho cuándo, hoy día, mañana, pasado, oh, por ahí no nos van a movilizar, no tampoco podemos adelantar, mencionar, ¿no ve? Más bien, aquí ya están viendo... Tiene que respetarse, ¿no?, la constitución política del Estado. ¿Hay molestia en los sectores sociales? Es por eso que no aún todavía puede ser una movilización pacífica, con una marcha, siempre hemos hecho eso, no, nunca hemos ido a, ¿no?, a ninguno causar ningún daño, eso hay que aclarar bien claro, ¿no?, que a veces también nos están diciendo que somos sediciosos, somos tesoristas en ningún momento, ¿no? Nuestras organizaciones hoy en día estamos, por eso es nuestro ampliado, un amplio debate para determinar y dar nuestras conclusiones en su momento. Son cinco organizaciones sociales quienes conforman el Pacto de Unidad, quienes se reunirán en Guanuni, en Oruro, para llevar adelante el análisis político, principalmente sobre los candidatos que debe presentar el movimiento al socialismo. Hasta el próximo 3 de febrero.